A las 11.30 horas de este lunes, el cuerpo de José Emilio Pacheco arribó a la sede del Colegio Nacional, en el Centro Histórico, un edificio que le gustaba mucho, dijo su esposa Cristina Pacheco, ante un tumulto de periodistas que acudieron a la despedida del poeta y traductor. Amigos y colegas, se han dado cita en el recinto ubicado en Don Celes 104, el cual ha resultado insuficiente para recibir a los que llegan a ofrecer sus condolencias a la familia del ensayista y premios Cervantes de Literatura. La periodista dijo que el homenaje en el Palacio de Bellas Artes será en días posteriores y no de cuerpo presente. Los restos de José Emilio Pacheco serán cremados esta misma tarde y sus cenizas serán esparcidas en Veracruz, comentó la colaboradora de la jornada. En representación del presidente Enrique Peña Nieto, la primera guardia de honor la montó Emilio Choifet, titular de la Secretaría de Educación Pública.